17 alimentos que limpiarán sus arterias de forma natural y lo protegerán de los ataques al corazón. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muertes en todo el mundo. Las arterias obstruidas son la principal causa de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Pueden interrumpir tu flujo sanguíneo por todo tu cuerpo. Debes saber que hay muchos factores que contribuyen a un ataque cardíaco. Los más comunes incluyen el estrés, la dieta poco saludable y el estilo de vida sedentario. La buena noticia es que puede proteger su salud y reducir su riesgo de enfermedad cardíaca haciendo algunos cambios simples en su dieta. Para ese propósito, tenemos 17 alimentos que limpiarán sus arterias de forma natural y lo protegerán de ataques cardíacos. 1. El salmón. Es definitivamente uno de los mejores alimentos para la salud de su corazón. Está lleno de ácidos grasos saludables que se encuentran naturalmente en los peces. Reducen y previenen el colesterol, los niveles de triglicéridos y la inflamación. Intente incluir el atún, la caballa y el arenca en su dieta diaria. Usa siempre productos orgánicos. 2. La cúrcuma. Cúrcuma contiene curcumina, un compuesto que ofrece diversos beneficios para la salud. Puede reducir la inflamación de los tejidos y prevenir el almacenamiento de grasa hiperactiva. Puede agregar cúrcuma a sus comidas o consumirla como té. 3. La sandía. La sandía puede soportar vasos sanguíneos sanos y promover la producción de óxido nitrico. 5. Incluya esta fruta increíblemente refrescante en su dieta y experimentará mejoras sorprendentes. Los arándanos son abundantes en potasio. El jugo de arándano tiene la capacidad de reducir el colesterol malo y aumentar el bueno. El consumo de dos vasos de este jugo al día reducirá su riesgo de ataques cardíacos en un 40%. 5. La canela. La canela previene la acumulación en las arterias, que a su vez reduce el colesterol alto. Una cucharadita de canela al día beneficia a su cuerpo de muchas maneras. Puede agregarlo a sus alimentos horneados o en su té. 6. La fruta de kaki. Conocida como una fruta divina, la fruta de kaki es rica en fibra y esteroles sanos que reducen los niveles de colesterol. Puedes agregarlo a tus cereales o ensaladas. 7. La granada. La granada es una fruta exótica que tiene fitoquímicos que mejoran la circulación de forma natural promoviendo la producción de óxido nitrico. Puede agregarlo a sus ensaladas y disfrutar de una deliciosa comida. 8. La espinaca. La espinaca contiene ácido fólico y potasio, que pueden ayudar a los tejidos musculares, reducir la presión arterial alta y reducir el riesgo de ataques cardíacos. 9. El brócoli. Es una excelente fuente de vitamina K. Reduce los niveles altos de colesterol y la presión arterial. Puede comerlo hervido, crudo, como aperitivo o como parte de una gran comida. 10. El aceite de oliva. El aceite de oliva es la clave para una buena salud. 10. El aceite de oliva procesado en frío contiene grasas saludables que pueden reducir sus niveles de colesterol. Reduce el riesgo de un ataque al corazón en un 41%. 11. Esparragos. Los espárragos tienen la capacidad de reducir los niveles altos de colesterol y prevenir la inflamación y la obstrucción de las venas. Cómelo como plato principal, en una sopa o como acompañamiento de papas o fideos. 12. Arándanos. Los arándanos son ricos en potasio. El consumo regular de jugo de arándanos puede aumentar los niveles saludables de colesterol y reducir el peligroso. Se ha demostrado que dos vasos de este jugo al día pueden reducir el riesgo de ataque cardíaco hasta en un 40%. 13. El aguacate. El aguacate es popular por sus innumerables beneficios para la salud. Está repleto de grasas que pueden mantener un equilibrio saludable entre el colesterol malo y el bueno. Extiéndalo en el pan, cómelo con huevos o simplemente agréguelo a su ensalada favorita. 14. Té verde. El té verde es conocido por sus potentes propiedades calmantes y energizantes. Tiene catequina, un potente antioxidante que apoya el metabolismo y reduce la absorción del colesterol. Beba 1-2 tazas de té verde al día para obtener sus máximos beneficios. 15. El jugo de naranja. El jugo de naranja contiene antioxidantes que son compatibles con los vasos sanguíneos sanos. Además, este jugo tiene la capacidad de reducir la presión arterial alta. El consumo de dos vasos de jugo de naranja fresco al día le proporcionará a su cuerpo la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Además, tiene varias vitaminas y minerales que son muy beneficiosos para su salud. 16. El café. Según muchos estudios, de ver dos guión cuatro tazas de café al día puede reducir su riesgo de ataque cardíaco en un 20%. Sin embargo, asegúrese de consumirlo con moderación ya que la ingesta excesiva de cafeína tiene un efecto negativo en su estómago. 17. Las nueces. Las nueces tienen grasas saludables que incluyen grasas insaturadas y ácidos grasos omega 3 que son beneficiosas para sus niveles de colesterol. Además, pueden mejorar su memoria y mejorar la salud de sus articulaciones. Un puñado de almendras y nueces al día es suficiente para obtener todos los beneficios. Si te gustó este video, me encantaría que me apoyaras con tu poderoso like. También si puedes comentar y decirme que te pareció este video. Compártelo, suscríbete y activa la campanita para que así de esta manera me apoyes a seguir creando. Somos tus amigos de Antídoto Natural, que Dios te bendiga.